La tarea social sin que en un lado se conocían las actividades que esa persona realizaba en la otra área. Yo creo que hoy esa disociación se ha debilitado un poco. Yo creo que hoy es más fácil poder conjugar en una y la misma persona esas dos facetas de la personalidad de un individuo. En mi época, recuerdo, tengo la impresión por lo menos que era mucho más difícil, era mucho menos aceptado. Y pienso que en algunos casos, en el mío personalmente, creo que también había un fenómeno de autocensura. Yo percibía que en el ámbito del fútbol no era aceptado hacer militancia. Es más, que no interesaba el discurso político o el discurso social. Hoy creo, sin ser parte del mundo diario del fútbol, del mundo futbolístico, percibo que esa no es la realidad. Que hay más aceptación de los discursos en uno y en otro lado de la otra área o de las otras áreas profesionales.